¡Ey! Seguimos, ahora que estoy aquí, ahora, seguimos, seguimos, por la mega plataforma cachicha.com y por Delta TV Canal 50. Seguimos, señores, en su programa Asignatura Política. Señores, aquí está con nosotros el señor Domínguez, ¿verdad? José Domínguez. José Domínguez, que es el secretario general de Citra Corazán. Ahora vamos a hablar de conflictos en Corazán. Vamos a hablar de conflictos que pueden traer problemas, que le puede traer problemas, grave problemas, a Santiago y ciudades aledañas con relación a los técnicos de Corazán. Pero vamos a dejar que sea José Domínguez, que es el secretario general de Citra Corazán, que plantea aquí, en este programa Asignatura Política, cuál es la problemática. Yo no creo que mi amigo André tenga problemas, ni se vaya a buscar problemas con un asistente que tiene ahí también, que es un muchacho con marco, que es un muchacho que le gusta dialogar con la gente. Pero vamos a dejar a José Domínguez para que él diga cuál es la problemática. José, bienvenido a Asignatura Política. Sí, buenos días para todos. Y gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de participar en tan importante programa en el día de hoy. Pues bien, la situación que hemos estado viviendo en Corazán, el sindicato, ya ustedes conocen gran parte de la situación, porque es de dominio público realmente lo que nos viene afectando. Y básicamente ha sido una situación por la gran cantidad de personas que se han venido cancelando. Nosotros decimos de manera injusta. Y tenemos que decir, porque en todos los escenarios tenemos que ser honestos. Nosotros como sindicato entendemos que ganó partidos revolucionarios modernos, ¿verdad? Ellos tienen que ubicar su gente. Pero donde el sindicato jamás podrá estar de acuerdo en varias vertientes. En primer lugar, donde tenemos técnicos, personas calificadas, gente que la misma institución ha gastado bastante dinero para formarlo a través de los años y que luego esas personas sean despedidas. Pero también otra situación es que no se le ha dado la oportunidad también cuando el sindicato entiende de gente que son responsables, entregados con la institución, que hacen su trabajo y se le solicita a la administración de Corazán que tome en cuenta ese personal también. Entonces, eso es una situación arbitraria, pero además de esto también tenemos... Bueno, ayer tuvimos una reunión con el señor director después de la... que nos convocó después de unas ruedas de prensa... ¿Y el señor Andrés Burgos? Sí, sí. Sí, con el ingeniero Andrés Burgos. Sí, con el ingeniero Andrés Burgos tuvimos una reunión después de las ruedas de prensa que nosotros nos vimos en la necesidad de hacer. Porque venimos denunciando todo este tipo de cosas, porque algo que ya incluso el mismo director dijo que le iba a tomar medidas en ese aspecto y esperamos que sea así, que se han estado visitando personas extrañas, Corazán. Han estado visitando trabajadores, gente que son mayores, que tienen muchos años... ¿A qué usted le llama personas extrañas? Que no pertenecen a la institución, que son políticos. Simplemente tú te imaginas que vaya a un político del partido de gobierno. Pero visitando... Visitando... Eso no es un delito. Es una persecución en contra de ellos para que abandonen el trabajo. No he terminado la idea. Han ido... Tengo que terminar de decir... Dele, José, dele. Lo han ido a visitar para decirle usted tiene que... y presionarlo, usted tiene que ir a Corazán a renunciar porque ese puesto nosotros lo necesitamos. Eso es diferente. Presionarlo a visitarlo es diferente. Lo han ido a visitar para presionarlo porque han ido a su casa. Eso es un acoso laboral. Sí. Eso es de todo, pero lo más tremendo también es que no sea acoso, que no se ha ido, que no son personas. Está mal ni siquiera la gente de Corazán. Pero una persona extraña a la institución... ¿Y cómo penetran? A tu casa si llega una persona... Si yo no lo conozco, ¿no le abro? No abre, pero llegan a tu casa y... No, ¿no le abro? Bueno, yo te estoy diciendo, pero llegan a la casa, llegan a los puestos de trabajo incluso para presionar a esa persona. Gente que están enfermas incluso. Usted decía que fue tal la situación que se produjo con un trabajador, porque nada más no se ha dado con uno, que ese trabajador sufrió una alta presión y tuvieron que hasta que internarlo. ¿Cómo? Sí, exactamente. Incluso la familia de ese trabajador, además de eso, pudo suscitarse un conflicto también porque, más allá de lo laboral, porque la familia también reaccionó con respecto a esa persona que fueron a presionar y a chantajear a esa persona. Doctor, ¿y qué movimiento, identidad que usted representa? Yo represento al Sindicato de Trabajadores de Corazán, a los trabajadores de Corazán. ¿Y desde qué año usted está en esos menesteros? Nosotros tenemos como secretario general, yo llevo nueve años. Nueve años. Sí. ¿Y usted estaba cuando Hipólito Mejía perdió en el 2004, que asumió la presidencia del doctor Leonel Fernández Reina? ¿Tiene conocimiento de eso? No estaba tan involucrado, pero en Corazán también hubieron... Ahí se canceló. No solamente, pero también anteriormente, pero te voy a decir algo, la posición del sindicato está en contra de las cancelaciones, no importa el gobierno que sea. Entonces nada más atacan ahora el PRM. No, 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 escúcheme, escúcheme, es que nosotros no atacamos el PRM, nosotros incluso en el Sindicato de Corazán, en ese Sindicato de Corazán, nosotros hemos defendido, y ahí están los trabajadores, que son testigos de eso, a todos los trabajadores sin bandería política. ¿Y la institución de Corazán es política, sí o no? Es política, pero hay un sindicato, además, esta Constitución de la República dice que todos los ciudadanos dominicanos tienen derecho a un trabajo. Eso lo dice la Constitución de la República. Y los estatutos de los negociantes, de los que deciden, saben que la base del PRM está afuera. Pero lo dicen, lo dicen, pero también, déjame decirte algo, está bien que la base del PRM, pero también había muchos PRMistas en Corazán también trabajando, porque nosotros desde ese sindicato hemos defendido PRMistas, incluso tanto así que ayer una delegada del sindicato, que nosotros le hemos protegido, porque este sindicato no está para proteger bandería política, está para defender trabajadores sin importar. Pero en el tiempo pasado había un reguero de vagos ahí. Bueno, si hay vagos, si hay vagos, no ha sido el sindicato. O sea, las tanes. Si hay vagos, no hay que ir sacando esos vagos. Pero si hay vagos en Corazán, no ha sido el sindicato que lo han nombrado. Los padres sacan esos vagos de ahí. Entonces, es que no es así la cosa. No es así. Oye, usted es abogado, usted es abogado, y una de las situaciones que nosotros tenemos que hacer en este país es proteger a los trabajadores, porque ¿quiénes lo han nombrado? Si son botellas que los rompan. Pero no estamos hablando de botellas, nosotros no estamos hablando, nosotros estamos hablando y venimos aquí a hablar, no de botellas, venimos a hablar de trabajadores. José. Una pregunta, José, una pregunta. A nivel del personal que ustedes dicen, ¿cuál es el personal que ustedes más protegen? O los que protegen en sí. Yo entiendo que son todo el personal. Todos los trabajadores son trabajadores. No, no, no. Pero mira. No, no, no. Pero déjame decirte, déjame decirte, José. Antes del gobierno salir en la contienda electoral que estaba sufriendo la República Dominicana y aquí en Santiago, se nombraron muchísimas personas con sueldo exorbitante, que muchos de los empleados que tiene Corazán no llegaban a ese sueldo. Y este tipo improvisadamente iba a cobrar más que él que tiene 10 años. ¿Ustedes protegían a ese tipo? Tú sabes de eso, José, tú cobraba bien Corazán. Oye, escúchame, escúchame, es que nosotros denunciamos eso toda la vida. Ok, ¿cómo lo denunciaron? ¿Usted lo protegía? Oye, nosotros denunciamos todo lo que ha estado mal hecho en Corazán y la administración de Corazán la actual sabe que toda esa cosa nosotros la denunciamos. Y la administración anterior, porque estos problemas que tiene el sindicato, no lo estaba viviendo ahora, lo vivió en aquellos 8 años también. Al final de la gestión, como nombraron toda esa gente, que nombraron... Oye, papá, yo te estoy diciendo, licenciado, licenciado, le estoy diciendo... Mete mano. Le estoy diciendo que todas las cosas que han sido irregulares en Corazán, este sindicato la ha defendido. Nosotros estamos para defender lo que está bien hecho, porque nosotros nada más no nos debemos a defender los trabajadores de Corazán, o no nos estamos comprometidos con eso, sino también a defender que Corazán es una institución del Estado llamada a prestarle un servicio eficiente a la sociedad de Santiago. Y son cargos políticos. ¿En cuánto subió la nómina? Son cargos políticos. A nivel del número de empleados. Aquella vez subió... Al final, aquí el mente es un político. Bueno, la información legal que nosotros tenemos es que fue... fueron 2.400 trabajadores. ¿Nuevos? No, 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 por todas. Lo que nosotros tenemos, oficial, 2.400 empleados. Pero vamos a decir las cosas como son. Corazán es una institución política y cada político, cada gobierno que viene, mete a sus ventas. Pero es que esa no es, ese no es el razonamiento. El razonamiento es que la... El PLD sacó a empleados sin importarle lo que dicen las leyes. Pero que no, es que si estuvo malo, no importa, que nosotros no estamos aquí para defender que si lo hizo el PLD, que si lo hizo el PRM, que si lo hizo el PRM... Porque es el sistema que no sirve. Entonces, lo que hay que... Esta constitución tiene que garantizar... Con esa se limpian los políticos la narga. Con esa. Pero entonces, ¿quién nos da las garantías precisamente de que los ciudadanos tengamos los derechos que debemos recibir? Pero qué derecho, hermano, que usted me está hablando cuando... Ah, pues vivimos en una selva, entonces. Pero claro que vivimos en una selva, eso es verdad que vivimos en una selva. Hermano, es que usted está viendo cómo... Óyeme, usted está viendo cómo cada día la tasa de desempleo aumenta y el clientelismo aumenta. De que usted va a una institución y lleva un currículo y ese currículo lo tiran a la basura. Entonces, el sistema que no sirve, hermano. Entonces, usted me está diciendo que la ola de violencia que está viviendo la sociedad es producto de tanto desempleo y de tanta gente... La ola de violencia que hay en esta sociedad es producto de la propia sociedad que fabrica delincuentes. Joel... Señores, eso es una pena. Joel y Domingo, yo lo que creo... Eso es una pena. Lo más importante en esto, señores, porque esto es lo que al pueblo de Santiago, a la ciudad de Santiago y a municipios que les llegan... Son todos igualitos. Los trabajos de corazón, les debo importar... Señores, no puede ser que yo no creo... Todos hacen lo mismo. José, que esté pasando esto en corazón. Claro que no puedo creer. De que estén sacando técnicos calificados para meter políticos improvisados. Eso es lo que nosotros no podemos apoyar. Son cargos políticos, cabrón. Pero no puede ser que a mí me afecte el problema del agua. El problema del agua porque tal o cual administración trajera, Políticos improvisados para sacar técnicos calificados. Eso no se puede permitir. Si esa es la situación, digo, José, la que le está pasando a ustedes, o es otro tipo de situación lo que tú nos has explicado aquí. Es que es lo que nosotros estamos siendo claros, precisos, y nosotros no estamos inventando. Nosotros estamos diciendo que Corazán, si se siguen sacando los... El personal calificado, que le ha costado tanto tiempo a formarlo, a la institución, que son dinero del Estado, el dominicano, va a llegar a una situación de caos y de destrucción. ¿Por qué? Eso es grave. ¿Por qué? Porque es el personal... Y Corazán, no estamos hablando de que es una institución cualquiera. Es la institución que le sirve el agua potable a la ciudad de Santiago de la Cabeza. Aún sea político, pero los políticos que deben ir a Corazán, oiga, los políticos que van a Corazán tienen que ser, en ciertas áreas, está bien, preparados, capacitados, y deben ser verdaderos técnicos, porque tú te imaginas que el agua que va a llegar a su casa la vaya a tratar una persona que no sepa de agua. Estamos hablando de que los técnicos tienen que ser personas calificadas. Y Andrés fue... No puede ser, oíganse, los técnicos que van a dirigir, lo que tienen que ver con agua potable, no pueden ser improvisados. ¿Por qué usted dice que posiblemente se arme un desorden, un caos? ¿A qué usted le atribuye eso? ¿Usted cree que hay alguna huelga, alguna rebelión allá adentro? Lo que te estoy diciendo es... ¿A qué usted le llama cuando dice caos? Oye, el caos viene cuando se llevan a los puestos de la persona que no están calificadas. Por ejemplo, ¿por qué este programa tiene la audiencia que tiene? ¿Por qué la gente lo sigue? Por la calidad que tiene, por los profesionales que tiene. Si en Corazán no se le da el sentido, no se le da la dirección que merece esta institución tan importante, vital para la existencia de la sociedad de Santiago, ¿a dónde vamos? A un precipicio. Ahora, yo no sé, mire, ahí está Marcos Rodríguez, un abogado, un comunicador, una persona... Y cuenta con nuestro respaldo abierto. Una persona que puede sentarse con ustedes. Ya usted me dijo que el director se sentó con ustedes a hablar. A ver, nosotros lo que esperamos, que a partir de la reunión que hizo Andrés Burgo, y me imagino que ahí seguro estaba Marcos Rodríguez, porque es asistente de director... Estuvo Marcos Rodríguez ahí en esa reunión ayer. Yo espero que a partir de ahora, entre Marcos, entre Andrés Burgo... Estuvo el presidente del consejo en esa reunión ayer también. Ah, pues entonces es importante que le vamos a buscar solución a esto. ¿Usted peleó de inter, hermano? No. Ah. Lo fui. Ah, lo fui. Ah, ah, por eso le pregunto. Fíjese bien, hermano, que yo no hago preguntas a los locos. Pero le voy a decir algo a usted. Fíjese bien. Pero le voy a decir... Pero yo no hago preguntas a los locos. Pero le voy a decir algo. Y tenemos a todos los trabajadores de Corazán como testigos. Citra Corazán, nosotros no hemos mirado nunca banderas políticas para defenderlo. Nunca. ¿De qué tiempo está Citra Corazán? Citra Corazán está desde 19... 2 de julio de 1978. Deben agradecerle esa Corazán a Joaquín Balaguer que se han olvidado de él. Ay, coño. Ay, coño no. Ay, coño. Porque aquí hay que decir las cosas como son. Ese edificio que está ahí. Y ese Corazán. No, pero te lo estoy diciendo porque aquí se olvidan. Son ingratos. Y más, algunos peleleitas. Bueno, así la mayoría que son. Son ingratos. Son ingratos. Una pregunta. José, adelante. Háblanos, José, del proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los próximos días, sobre la privatización del agua. ¿Cómo se privatizan la gran puta y la mamá de ellos? Mira, hay una situación del agua. Es más, nosotros estamos inmersos en un estudio sobre lo que ha sido la privatización. Déjame ver qué es lo que dicen la gente del sindicato, porque eso es cierto. Si me permiten hablar, voy a decir lo que nosotros pensamos y lo que estamos haciendo. Sobre la privatización del agua, Citra Corazán ha tenido una posición permanente, una decisión contraria a lo que tiene que ver con la privatización del sector agua. Porque sabemos que la privatización del agua, en todos los países del mundo donde se ha privatizado, ha sido una situación desastrosa para la sociedad donde se ha privatizado el agua. En ninguna parte del mundo el agua, la privatización la ha favorecido. Incluso nosotros estamos haciendo ahora un estudio de lo que ha sido la privatización, especialmente en todos los países de América Latina. Y hay un denominador común de lo que ha sido eso. No ha habido una excepción. En esa situación de la privatización del agua, ¿cuál ha sido? Tarifa más alta, deficiencia en el servicio y una baja calidad del agua. Estos micrófonos son tuyos, sigue hablando, porque es la posición del pueblo. Entonces, la privatización del agua, tú te vas a Honduras y tú ves lo que ha sido la situación de la privatización del agua en Honduras. La dificultades, la situación, la conflictividad social que ha provocado la privatización del agua. En El Salvador, por igual, lo que eso ha creado, grandes conflictos sociales, ha sido el denominador. Otro de los denominadores comunes ha sido también la conflictividad social que eso ha provocado por la carencia del agua. Porque ¿qué es lo que busca la privatización? Es ganancia para un sector mínimo, ¿verdad? Y ustedes lo saben, hay acumular grandes ganancias, pero ¿quiénes son los perjudicados? El pueblo y los beneficiados son los delincuentes empresarios que se van a beneficiar de eso. Exactamente, el pueblo. Entonces, tenemos la situación de Colombia, que incluso han situaciones tremendas, también brote de cólera, producto también de la ineficiencia de la calidad del servicio, pero también alta tarifa del servicio de agua. ¿Corazán puede ser demandable? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces, yo quiero que ustedes, por favor, porque el asunto este que estamos hablando, este es un asunto y quiero que ustedes me den la oportunidad de tratar de lo que va a tener como finalidad la privatización del agua. O sea, que es un asunto que nosotros tenemos viendo lo que ha sido el entorno de nuestro continente, de lo que ha constituido la privatización del agua, que ha sido nefasto, ha sido desastroso, ha sido totalmente perjudicial. Nosotros tenemos que llevar a la sociedad, a la conciencia de cada ciudadano dominicano, porque nada más no es Santiago, que privatizar el agua va a ser lo más negativo que nos puede ocurrir a todos. Y que todos tenemos que enfrentar y tener conciencia. No, esto no es un asunto político, porque muchas veces uno escribe sobre, oponiéndose a lo que tiene que ver a la privatización del agua. Y hay gente que cree que porque esto lo está haciendo este gobierno, nosotros nos opusimos desde el gobierno pasado, firmemente. Dile José aquí a los amigos televidentes del TVI Redente de Cachicha, de que esto no es un problema que se viene tratando ahora, que lo va a tratar el presidente Luis Abinader y este congreso. Eso viene desde mucho antes, desde mucho antes. También los peleadistas lo han querido tratar, la privatización del agua, para joder, no escúseme el término a todos nosotros. Bueno, el anteproyecto de ley de agua en el congreso reposa, tiene más de 20 años. Incluso el agua aquí en este país, y tiene algo bueno en esa parte, que no se ha privatizado, no se ha privatizado el agua, porque los que están involucrados en el conflicto de intereses, o a quién le vas a tocar más, es porque no se han podido poner de acuerdo a quién le vas a tocar más del pastel. Esa es la verdadera realidad, porque en este país el agua no se ha privatizado al día de hoy. José, mándale un mensaje ya, finalmente, a los trabajadores, a la administración de Corazán, y al país y al pueblo que te está viendo. Y a lo indeseable, a lo indeseable del PRM que están visitando a los empleados de Corazán también. Ellos tienen derecho, espérate un momento, ellos fue lo que ganaron. Pero no así, presionadas así, tampoco así. Venga un día de estos a tratar ese tema a profundidad, la privatización del agua. Adelante, José. Bueno, nosotros le agradeceríamos que nos den la oportunidad a Citra Corazán de trabajar en eso, porque nosotros vamos a tener una ponencia en el CES, en el Consejo Económico y Social, sobre lo que tiene que ver con el pacto del agua, lo que va a implicar para la sociedad dominicana lo que es la privatización del agua. Y nuestro mensaje a la sociedad de Santiago y a la administración de Corazán es que Citra Corazán lo que quiere es trabajar, quiere que se respeten los derechos de los trabajadores y que también quiere colaborar desde el punto de vista del respeto y que se puedan hacer las cosas, porque Santiago merece una institución realmente que le dé el servicio que necesita día a día. Todo eso en armonía, José, lo vamos a lograr. Vamos a dar pausa y regresamos en breve. Y que estamos llenos hoy en Santiago.